Este es un famoso Chucco acá en Guatemala. Cebolla, repollo, no quiero ketchup. Picante si tienes de natural. Chucco y salami. Crepollo, cebolla y sin ketchup. Sin ketchup, mayonesa si por favor. Mostaza, chimichurri. Chimichurri también por favor. Y zafo. Un poquito nada más de mostaza. Un poco picante de chimichurri. Por favor. Eso es todo. Y esas son las ventas. Las agüitas. Las agüitas. Ahora va a preparar una mixta. Es lo mismo nada más que lleva las tortillas. Un servido. Entonces acá está un Chucco y una mixta. Un servido.